¿Has querido situar alguna vez una zona montañosa concreta en tu escena de Lumion? ¿O quizás necesitas mostrar tu diseño en una ladera realista? Todo esto es posible con los nuevos mapas de relieve de Lumion 10. Abre el menú OpenStreetMaps de la pestaña Paisaje. Haz clic en el botón de Coordenadas GPS, busca la localización. Ajusta el área de importación y marca el botón de Descarga de mapas de relieve. Haz clic en el botón de Empezar descarga OSM y mira el efecto. Con los nuevos mapas de relieve de Lumion 10 puedes recrear las elevaciones reales de tu proyecto, desde pequeñas elevaciones graduales hasta zonas montañosas y picos. Los resultados finales de los entornos son realistas y precisos a partes iguales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!